El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4282. Estamos en Superastro Sol y para hoy miércoles 29 de junio nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Es momento de conocer el resultado, aquí está el número ganador que corresponde al 1, 2, 9, 3, el signo Libra, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 1, 2, 9, 3, signo Libra, 12.